Es el responsable de la prensa de Valeria Lynch, es el relacionista público justamente de Valeria. Se llama Pablo Cerruti y lo conozco desde hace muchos años, muchísimos años. Gracias, Pablito, por tu tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Antonio? Estoy feliz de estar acá con vos. Feliz. Hace muchos años que ya somos amigos. Desde la época de que yo era jefe de prensa de Sofovich, nos conocimos en una nota, ¿dónde fue? La Avenida de Corrientes, cuando estaba con dos obras en ese momento, una con una serena y otra con Morya. La mujer la pone Morya. Así es. Las mujeres las ponen Morya. El Champán las pone Morya. El Champán las pone Morya. Es el Champán. Creo que era Morya. La otra, la de Morya, la de Morya se llamaba Una Familia Poco Normal. Sí, señor. Nos bastó un café que tomamos en la esquina frente al Cabildo y de ahí en adelante hasta hoy. Así es. Y me emociona. Con una vista súper ley. Y me emociona. Bueno, hay un hecho muy importante porque naturalmente la vida del artista en esta pandemia, en este 2020, es muy difícil. Y sin embargo, la creatividad hace por lo menos que gente que tiene muy bien ganado su nombre, porque ha laburado bien toda su vida como Valeria, pueda decir el Día de la Madre, voy a estar presente para familias que paguen una entrada como si fueran al teatro. Más barato seguramente, pero seguramente va a tener la respuesta que Valeria se merece. En este nuevo formato, a partir de la cuarentena surgió esta posibilidad de hacer shows mediante streaming, que es una nueva modalidad, y que realmente tiene sus ventajas. Porque en principio no hay primeras filas. Son todas primeras filas. Uno está en el living de su casa, tomando algo, en pantuflas o con pijama, tranquilamente, con un buen audio, lo puede ver a través del celular, de la tablet, del televisor. El procedimiento, además de compra del ticket, es muy simple, porque uno se pone, en el caso de Valeria, por ejemplo, ahora cambió de etiquetera, producto que el streaming anterior ha fallado. Entonces, cambió de etiquetera y cambió también de producción. Ahora está con AR Show Live, que pertenece a Guillermo Marín, y tienen un convenio además con Amazon y con Google. Por lo tanto, es una plataforma, digamos, seria. Es más segura. Sí, nos ha prometido, nos ha garantizado lo que tiene que ver con un show de calidad, con una superproducción. Ahora el protocolo también permite el hecho que se pueda tocar con la banda, que en el anterior show no se podía. Van a estar también participando sus hijos, sus dos hijos con Héctor Caballero, que tiene tres hijos, los dos hijos con Héctor Caballero, que son músicos, por supuesto, para estar participando del show. Y, por supuesto, como artista invitado, Mariano Martínez, que es su pareja, y su productor musical. Entonces, te decía que tiene sus ventajas el hecho de hacer shows a través de streaming. Primero, que la entrada vale la tercera parte de lo que costaría un gran rex. Todos los años con Valeria hacemos dos gran rex. De hecho, lo llenamos. Una entrada que puede ser utilizada por quienes están enfrente al televisor. Exactamente. Están entrando en primera fila y, además, puede estar el grupo familiar con el valor de una sola entrada, que está alrededor de 700 y algo de pesos. Entonces, tiene valores muy accesibles y, de hecho, uno lo puede ver desde la comodidad de su hogar. Entonces, y se compra, además, en cuatro simples pasos. En este caso, lo estamos haciendo con la productora, es Argentina Show Live. Y la tiquetera es Haus, pero Haus, ¿cómo suena? H-A-U-S, Haus Ticket. Haus Ticket. Es como si fuese en alemán. H-A-U-S Ticket.com. Esa es la tiquetera. O sea, en cuatro simples pasos, uno accede a lo que tiene que ver con el link y lo ve desde la comodidad de su hogar. Entonces, tiene esta ventaja también el hecho de poder ver gente de Japón, de Estados Unidos, de donde sea. ¿Se puede pagar esa entrada en dos o tres veces o es únicamente contado? Es con tarjeta. Es con tarjeta de crédito. Así que también se puede hacer en pagos. Es con tarjeta de crédito. Se puede hacer en pagos. Tiene valores populares y con la ventaja de que se puede ver desde cualquier parte del mundo. O sea, esto no se acota. Nosotros hemos tenido entradas vendidas en Japón. Vos sabés que eso yo no lo había pensado. No lo había pensado. Porque el teatro tiene una limitación que es los kilómetros que tenés que recorrer para llegar a un teatro. Pero esto puede haber algún fanático en Alemania, en Holanda, en cualquier lado del mundo. Es así. Nos pasa así. Hay mucha gente, mucho público de México, de Miami, de Puerto Rico. Valeria vivió en México, dicho sea de paso. Valeria estuvo dos años viviendo en México. Gente que ya compró. Sí, claro. Así es. Gente que ya compró. Sí, claro. Valeria vivió dos años en México. Es muy querida ya. Y ha vivido por varios países. Pero tiene una vastísima trayectoria. Entonces tiene una carrera internacional. Cantó en el Carnegie Hall dos veces. Tiene una carrera realmente impresionante. Impresionante, ¿no? Fue nombrada por el New York Times como una de las cinco mejores voces del mundo. Tiene un Grammy latino. Tres Martín Fierro. Ganó el concurso Yamaha de la canción en Japón frente a la Toya Jackson. Nada menos. Le ganó a la Toya. Nada, ganó. Hizo, cantó en Viña del Mar. El Festival de San Remo. Es una carrera tan amplia. Hizo cine, teatro, televisión. Es una bestia realmente, ¿no? Tiene cuarenta y pico de años de carrera y siempre con esta vigencia que trasciende las generaciones. Vamos a hacer una cosa para, cuando editemos esta nota, vamos a poner al pie cómo se puede entrar para poder comprar la entrada. No sé si te queda algo de eso, porque te quería hacer una pregunta más tipo general. No, pasamos, si querés, ¿eh? Pasamos, pasamos. No, no, no. A ver, hay un... Hablé con Farón y hace algún tiempo, bueno, estaba todo en un esperar, ¿no? En un ver qué pasa. ¿Cuál es tu visión después de tantos años en el mundo del espectáculo? Estamos hablando de Nazarena, estamos hablando de Moria en el Calle Corrientes hace, no sé cuánto... Sí, Wanda y tantísimas otras cosas. Yo hago lo sobre todo. Dicen, dicen las malas lenguas, dicen, pero yo no lo creo. Y Pablo Cerruti inventó la virginidad de Wanda Nara, pero yo no lo creo. No, ese fue Dios. En todo caso, la debe haber perdido con alguien, pero no. El que inventó la virginidad fue Dios. A ver, yo no lo creo que mediáticamente fuera un invento de Pablo Cerruti. No, no, no. Por la honestidad, por una cuestión de honestidad intelectual, debo decir que a mí me dijeron que fue Pablo Cerruti el que se le ocurrió aquello que prácticamente la hizo despegar. Pero bueno, no importa. No estoy con ese tema, no me interesa ya a esta altura de esa mujer, no me interesa. No soy Icardi. Es una gran amiga, una gran amiga, Wanda. Bueno, ¿qué ves para la temporada Mar del Plata, Costa? Yo creo que pasa un poco. Uno puede hacer un análisis a priori, pero después la realidad te lleva a puesto. Por eso me parece que hacer futurología sobre lo que pueda llegar a pasar en esta temporada es si no se sabe lo que va a pasar todavía y lo que pasó no se esperaba. Todos creíamos que nos iban a quedar 15 días guardados y llegamos a mediados de octubre y seguimos adentro. Entonces, esto no me parece que va a durar así de poco. Yo creo que esto va a durar bastante tiempo más. Si me preguntás, yo creo que no va a haber temporada de verano. Bien. Así de duro, ¿no? Ahora, no tengo esa cuestión esperanzadora. Y no es que si hay algo que no soy, es pesimista. Pero sí soy realista. A mí me parece que no está en condiciones de hacerse esto. Porque incluso en el caso de que habiliten los teatros, con una capacidad de un 30%, como dicen que van a dar, no se justifica abrirlos porque no dan los números para poder suplementar. Mi humilde punto de vista, que lo estoy empezando a plantear. Ayer lo hablé con el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Lo voy a intentar hablar mañana con un agente de salud de la provincia de Santa Fe. Y que realmente podría darle un empujón, si lo entendieran, de cómo se puede hacer. Nosotros tenemos 14, 13 mil infectados por día detectados. ¿Está? Que pueden llegar a ser 30 mil detectados. Algunos dicen que hay que multiplicar por más todavía, Pablo. Pero otros dicen que por 10. Lo trato de explicar porque lo estoy militando con vos en esta conversación también. Son 30 mil personas que dentro de 15 días, si le hacemos un pinchacito, él te dice que esa persona tiene suficiente antivirus. ¿Está? Tiene protección para que le vaya a llegar seguramente hasta febrero o marzo. ¿La seguida está ahí? Perfectamente. Dentro de 14 días, 30 mil. Dentro del día 15, 30 mil. Si yo multiplico 30 mil por 30 días, me da un millón. Quiere decir que en estos tres meses me da 3 millones de personas que no contagian, ni se contagian. Entonces yo voy a la municipalidad de mi pueblo, le digo, dame un pasaporte turístico o un pasaporte sanitario. Esperá que te saco sangre. No, vos tenés anticuerpo. A vos te vamos a dar un mes y medio. Anda donde quiera. Yo considero que... Es difícil lo que estoy planteando. Es difícil. Pero considero que todas las previsiones, todas las cosas, los pronósticos que se han dado, es curioso, pero no sabemos. El virus se mueve como por nubes. Y después regresa a esa nube, como pasó en Europa. Lo mismo que no están viviendo eso, es lo que vamos a vivir nosotros a futuro. Al igual que si abren todo el verano y pasa como pasó en Europa y todo lo demás, ahora tuvieron que volver a cerrar. Se mueve como por nubes, ¿no? No depende mucho del arranque de la vacuna. Sí, para eso hablan de mediados del año que viene y si tenemos suerte, ¿no? Yo creo que estamos todavía... La única protección que tenemos son los barbijos y lo que tiene que ver con el distanciamiento social, la responsabilidad individual, básicamente. Y eso es... Y también la gente está cansada. La gente está cansada. Es muy difícil. ¿Cómo hacés para prohibir? ¿Qué vas a hacer? ¿Metés a toda la población presa? Ya está. O sea, lo veo difícil eso, ¿eh? Yo creo que por decreto no van a poder meter a nadie más guardado. Me parece que estos van a tener que apelar a esto, a la responsabilidad individual. Tengo otra mirada, Pablo. Yo creo... Aparte, tengo una columna hecha. El día 14 de mayo del 2020, donde dice... No seamos ni mentirosos ni hipócritas. Y los funcionarios no sean cómplices. No hay más cuarentena. El 14 de mayo. El 14 de mayo. Yo... El 14 de mayo yo vi esta gente que se había reunido con fulano, esta con el otro, el otro se fue con el otro y dije, no hay más cuarentena. 14 de mayo. Es cierto, es cierto. Es un inverto a mediante. Conocido con tu visión. Todo el mundo, de ahí en adelante, se puso tapa. Mucha gente se puso tapabocas. A pesar de que termino de recibir un video de un amigo que venía llegando a su casa y se veía que la gente no usa todo el mundo, no usa tapabocas. Acá te cuento, contémosle a la gente, porque si no... Yo te mandé un video justamente antes de llegar a mi casa. Yo vivo en Palermo Hollywood, en pleno corazón de Palermo Hollywood. Y se llama Palermo Hollywood, dicho sea paso, quiero decirle para la gente que no conoce Buenos Aires, que se llama así, no porque se parezca a Hollywood, sino porque es un polo audiovisual en donde yo vivo a 200 metros de América TV, a 7 cuadras de Canal 9. Está Estudio Mayor, de donde sale Guido Casca. Eso lo tengo a 5 cuadras, que es Cuarzo, Estudio Mayor. Guido Casca, La Mesa de Mirta y tantísimos otros programas. Por eso se llama así, tengo Infobae a poca cuadra, de portales, está Big Bang News. Por eso se llama de esa manera Hollywood. Y también por la cuestión inmobiliaria, porque hacen que el metro cuadrado cueste bastante más que en otro sector. Pero dejando de lado esto y aclarando eso, yo estaba viniendo hacia acá y entonces grabé... Está lleno de bares también ahí. De hecho, hasta antes de la cuarentena, no sé ahora cuántos habrá, pero para que se den una idea, es un polo gastronómico muy importante. La Ciudad de Buenos Aires está considerada además como una de las capitales gastronómicas del mundo, en donde hay comidas de todo tipo, restaurantes de todo tipo, es impresionante. Para que se den una idea, en mi barrio hay 300 cervecerías artesanales. 300. Es impresionante. Está lleno de cervecerías y básicamente de restaurantes de todo tipo. Uno puede comer comida de India, comida de cocina fusión peruano-japonesa, de todo tipo de nacionalidades, parrillas por supuesto y todo lo demás, pero cocina italiana, francesa, de todo tipo. Pero grabé un videíto al venir para acá y justamente eso es el video que está haciendo ahora, menciona Antonio. Ahora, por supuesto uno no puede estar tomando algo en un bar y tener barbijo, bajárselo para tomar y volver a subírselo. Pero sí hay un distanciamiento social que me parece apropiado, eso lo vi y la verdad que en la calle el que no está tomando algo, el que no está sentado tomando algo, usa barbijo religiosamente. No vas a encontrar una sola persona en la Ciudad de Buenos Aires que no usa barbijo. De hecho, cuando digo en la Ciudad de Buenos Aires no es porque defiendo al ser porteño, que de hecho soy porteño y estoy orgulloso de serlo, sino porque no se olviden que el 70% de la población no es porteña, viven acá, pero no son de acá. Por eso estoy diciendo esto, incluyéndolos a todos. Esta es una ciudad en donde vivimos 3 millones, 3 millones y pico de habitantes y la composición, somos muy pocos los que nacimos y vivimos acá. La composición de la gente viene de todas partes a habitar la Ciudad de Buenos Aires y bienvenido sean, por supuesto. Y además de eso, todos los días ingresa una ciudad entera de Buenos Aires también para trabajar e irse. Otros 3 millones de personas ingresan a diario a la Ciudad de Buenos Aires y vuelven a sus lugares de orígenes todos los días. Somos 6 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, es un número importante, ¿no? Bueno, listo, cerramos. Cerramos repitiendo, volvemos al tema anterior, repitiendo cómo conseguir entradas para el Día de la Madre. ¿Cómo tienen que entrar? De todas maneras, vamos a sobreimprimirlo. Pero, por favor, decímelo. Sí, claro, por supuesto. Pueden leer acá. Mirá qué cancherea lo que estoy haciendo. Para que pongas algo. Ahí vamos a poner, Pablo. Acá viene, lo que están leyendo acá abajo es la etiquetera que pueden comprar, adquirir las entradas a través de causticket.com. Entran en cuatro simples pasos con la tarjeta de crédito perfectamente y con valores populares que pasan a estar alrededor de 700 y moneditas. Pueden verlo desde la comunidad del living de su casa, un show de puta madre con Valeria Lynch y todos sus grandes músicos que la rodean en directo, en vivo, además. Gracias, como siempre. Un abrazo grande. Gracias a vos, Tony. Abrazo enorme y gracias por tu calidez de siempre. Sabés lo mucho que te quiero a nivel personal. A vos, a tu mujer y al talentoso de tu hijo, dicho sea de paso cineasta del carajo, que si no saben quién es, júbléenlo porque no lo van a poder creer. Tony, mandate un chivo de tu hijo porque es un crack. Les mando un abrazo enorme y gracias de verdad por todo, como siempre, Tony. Chau.